BASF instalará un nuevo Hub Internacional de Ingeniería en España. Carlas Navarro, director general de BASF en España, ha anunciado la creación de este nuevo centro de excelencia con sede en Tarragona y Madrid, desde donde se realizarán proyectos para toda Europa y que reforzará el papel internacional del país dentro del grupo. En ambas ubicaciones, esto implicará la creación de nuevos puestos de trabajo. Navarro lo ha anunciado durante la rueda de prensa de presentación de resultados del ejercicio 2022 en España. Este será el segundo Hub Internacional que abre la compañía en los últimos cuatro años en España, junto al de Digitalización, que inició su andadura en Madrid en 2019, facilitando soluciones digitales dentro de la compañía a nivel mundial y en el que ya trabajan cerca de 500 personas. Durante la misma, BASF ha explicado cómo la cifra de ventas del grupo en el país alcanzaron los 1.562 millones de euros, lo que representa un crecimiento respecto al ejercicio 2021 del 16%. Este aumento fue el resultado del crecimiento exponencial de los precios en prácticamente todos los segmentos, más 19% y la caída de los volúmenes, menos 2%. BASF se ha defendido y ha resistido de forma sólida en el año 2022. Hemos alcanzado unos resultados de 1.562 millones de euros, lo que supone un 16% más de facturación que en el año anterior. Este incremento de facturación se explica por una subida de precios, prácticamente de forma exclusiva. Los precios han subido un 19% en total, en prácticamente todos los segmentos, mientras que los volúmenes han descendido un 2%. Todos los negocios, a excepción de revestimientos y nutrición, mostraron una tendencia a la baja en volúmenes, especialmente los de monómeros, cuidado personal y catalizadores. En el caso de los dos primeros, se produjo una relación causa-efecto para con el aumento de los precios de producto. El grupo invertirá en España, en 2023, 43 millones de euros, destinados a la mejora de instalaciones y procesos. En 2022, se comunicaron inversiones por valor de 44 millones de euros, que finalmente alcanzaron los 50 millones. Esta cifra confirmó una línea estable de inversiones, que en 2021 también había sido de 50 millones de euros. Destaca la realizada en la fábrica de pinturas para coches de Marchamalo, y que, con una inversión de 16 millones de euros, significa la mayor inyección de capital de las últimas décadas en Guadalajara. Es un centro básico, estratégico, y se traduce en nuevos laboratorios, nuevos equipos, un nuevo centro, un nuevo edificio tecnológico, nuevo almacén y una nueva, digamos, capa de digitalización para toda la estructura. Estos proyectos de inversión se suman a la transferencia de producciones que hasta ahora se realizaban en otros centros de Europa a la fábrica de Guadalajara, ratificando su papel estratégico dentro del mapa mundial de la división de coatings. Por su parte, el Centro de Producción de Tarragona ha seguido avanzando en la instalación de la red privada de 5G, convirtiéndose en una de las primeras empresas en España y la primera química en recibir un espectro privado de 5G propio para poder operar. En materia de sostenibilidad, 8 de sus 9 centros ya funcionan 100% con electricidad de origen renovable, gracias principalmente al acuerdo que ha suscrito el grupo con la multinacional energética ENGIE, que produce parte de su energía verde en parques eólicos instalados en España. BASF también ha anunciado dos colaboraciones con el grupo Inditex. BASF. We create chemistry.